Un empleado de un parque en Nueva York fue detenido y acusado de disparar mortalmente a un migrante de origen venezolano. Esto en un campamento de migrantes en Brooklyn, unos días después de haber discutido y haberlo amenazado con el arma. Este es uno de los muchos incidentes que se están viviendo y que son producto de lo que se está suscitando en la Gran Manzana en relación a los migrantes. Fabiola Galindo tiene el informe sobre este crimen de odio. Como un crimen de odio, así califican las autoridades el asesinato de un migrante venezolano quien fue baleado por un empleado municipal de Nueva York. Elijah Mitchell, de 23 años, un empleado de parques públicos, habría estado enojado porque migrantes pasaban la noche en un parque de Brooklyn que a él le tocaba limpiar. La fiscalía de ese condado señala que Mitchell le disparó mortalmente a Arturo José Rodríguez Marcano, un migrante venezolano de 30 años, después de confrontarlo al verlo pasar varios días durmiendo en el parque. Luego se dio a la fuga. Se siente algo peligroso, por lo que uno viene acá por seguridad y está peor que en su propio país. Este homicidio premeditado y a sangre fría es indignante, sobre todo porque el presunto motivo fue el odio hacia los recién llegados a nuestra ciudad, dijo el fiscal de Brooklyn, Eric González. Esa misma noche del 21 de julio, otros dos migrantes fueron baleados mortalmente afuera de un refugio cerca al parque en un caso no relacionado. Y como se bajaron de una moto y mataron a dos personas, uno fue un tiro en la cabeza y el otro tirado en el piso, le metieron bal. Varios asesinatos de migrantes han dejado consternación entre quienes ahora se sienten el blanco de los ataques. Los rumores que se escuchan ahí fue que lo atacaron solamente por el racismo que hay aquí, porque no quieren más emigrantes en este país. Eso es lo que se escucha. Ella llegó hace dos semanas. Que los que viven aquí se pongan en los zapatos de uno y vean más allá de lo que uno viene pasando en su país y por qué nosotros emigramos. Mitchell se ha declarado no culpable durante su comparecencia ante la corte ayer. Enfrenta cargos por homicidio como un crimen de odio y posición ilegal de un arma. Está detenido con una fianza de 350 mil dólares y deberá volver a corte el 23 de octubre. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Univisión.